El Ojo de King Kong festeja sus 6 años el sábado 3 de octubre en el Gran Cañabra Albar, Playa Pascual, Julio, Rera y Reisic, 177. Con bandas invitadas, La Demonia Rock and Roll y Volqueta Rock Residual. Informate sobre los bonos colaboración a 50 pesos. El Ojo de King Kong festeja sus 6 años y vos no podés faltar.